Hoy viernes 13 de agosto la modelo, ex reina de belleza y conductora de televisión Cristal Silva se ha casado por el civil con su ahora esposo Luis Ángel en el estado de Morelos en una espectacular locación como lo es la hacienda de Cortés en Cuernavaca. Aquí te presento antes que nadie las primeras imágenes de lo hermosa que lucía Cristal con un atuendo blanco sencillo, pero no por eso menos elegante ante sus más allegados conocidos y familiares en la unión civil. Pero será el día de mañana sábado cuando el derroche de elegancia y celebridades se den cita en la misma locación para la ceremonia religiosa que dicho sea de paso será bajo el protocolo de la religión cristiana ya que Cristal y su ahora esposo profesan esa religión. Pero ¿qué pasó esta noche en la unión civil de Cristal y Luis Ángel? Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Los invitados sí conocen algún impedimento legal para poder llevar a cabo este matrimonio por los civiles. ¡No! 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 No habiendo ningún impedimento para la celebración de este acto civil les informo que el matrimonio es un contrato que se celebra a nombre del Estado de Morelos y a través de la oficialía del registro civil los declaro unidos en legítimo matrimonio. Señores, están ustedes los jugadores garzados. Felicitaciones, jóvenes. y bueno no me queda más que desearles felicidad y amor para los nuevos esposos que a pesar de tantas trabas que tuvieron para hacerlo como fue la pandemia el proyecto de survivor para cristal pues ahora son marido y mujer aunque por este día sólo ante la ley del hombre y mañana será ante la mismísima ley de dios enhorabuena por mi parte es todo déjame aquí en los comentarios qué te pareció el atuendo que lució cristal en su boda civil y yo te espero en un próximo vídeo recuerda que yo soy ricardo adame hasta la próxima ah 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 Gracias por ver el video.